Ay, si, pro, ay, si, pro, que do, que, o, que, do, que Ten un chingo de mamis Hoy yo doy la madre A mí me vale madre Porque soy un desmadre Aquí hablo con mi camarada De la esquina tomando una bala Te doy una señal Te doy una señal Te doy una señal Te doy una pichela Soy el bichable A la verga cuando pichela Soy el bichable Saca la demonia Porque no con tu colonia Este es un rap enfermizo Te doy una pesimismo A mí me da lo mismo No, no te fijes de Que no se atendí Que ¿Dónde está la jefa? Fafe Fifa ¿Dónde está la jefa? Fafe Fifa ¿Dónde está la morisqueta? Dete tu receta Pa' que te la metas Como chuleta Dale a la baceta Que te arrepiento y te respeta No andes con chingaderas Porque tus letras son las más culeras Me la paso fumando moto Todo el puto día Por esta melodía Por esta vida jodida Gritamos salud Por cada cigarro que nos fumamos Y por cada chela que nos bebemos Así cada puto se nos aguantamos En la cama nos arreglamos Entonces ahorita nos defendemos Aquí estamos Dame pa' ir a tragar Porque después voy a cagar Te voy a enseñar Cómo se hacen Pero solito se nacen Con este talento nato Pinche pato Para todo el rato Está cerrada la tabecaría Es una porquería La tabela primaria Ni la preparatoria Es una historia Rappiando, bebiendo Fumarle con mis culpas Pa' que le topas Y te trepas Pa' que te lo sepas Pa' que no le metes Saca los billetes Lleva los cuetes ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te llevas? Hay muchas nuevas De cerros y cotorras De cerros y morras Altas y bajas Dani, trabajas ¿Por qué te alejas? ¿Y luego te puedes ir a casa? Ya, 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 ya Siempre, siempre ¿Qué, no, qué, no, qué? Tú, 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 tú ¿Qué, tú, 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 tú?